Gracias a todos Vamos a ver ¿La gente quiere que se pase? ¡No! ¿Quién escuchó eso? ¿No se escuchó? ¿Se quiere que se pase? ¿Esto es como dice? ¡Una más! 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 La verdad que nos encantaría quedarnos a aparecer con él dormir con él y hacer el amor con él El amor Salmina 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 Al día de hoy en día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!